En este recorrido que hacemos por los centros de pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín llegamos hasta este lugar, la parroquia de Nuestra Señora de Belén, desde donde vamos a originar esta emisión número 102 del noticiero Arquidiocesano. Nos queremos invitar para que nos acompañen, les vamos a contar noticias, actividades y una buena nueva que tenemos este próximo sábado para compartir con ustedes. Sean bienvenidos. Vamos a comenzar esta emisión del noticiero Arquidiocesano contándoles una gran noticia que tiene la Arquidiócesis de Medellín. Este próximo sábado cuatro diáconos recibirán el orden sacerdotal, van a ser nuevos presbíteros de nuestra Arquidiócesis. A continuación la nota. Como familia del Arquidiócesis de Medellín queremos felicitar a los diáconos Jefferson Steven Zapata, Juan Felipe Zapata, el Quindarío Esteban Tarazona y César Martín Roberto Flores. Quienes el próximo sábado recibirán de manos de nuestro arzobispo Monseñor Ricardo Tohon Restrepo el sacramento del orden sacerdotal en ceremonia a realizarse en la Catedral Basílica Metropolitana de Medellín. Que el Señor bendiga el trabajo pastoral que a partir de ahora le será encomendado como nuevos siervos del Señor y la Iglesia. También felicitamos al seminarista Joseph Alcódor, quien recibirá en esa misma celebración la orden del diaconado. Ahí está pues esta gran noticia que tenemos todos como familia Arquidiócesana. Bendiciones para las familias de estos nuevos cuatro sacerdotes. Cambiamos de tema, el proyecto Buen Trato a Niños, Niñas y Adolescentes de la Arquidiócesis de Medellín cuenta también con su programa radial. A continuación Laura Monsalve nos cuenta de qué se trata. Bueno, por las buenas siempre es un programa radial del proyecto Buen Trato a Niños, Niñas y Adolescentes de la Arquidiócesis que trata temas sobre infancia y adolescencia con respecto a su crianza. Y a su vez brindamos herramientas de la ayuda con muchos profesionales expertos en cada una de las temáticas que nosotros presentamos allí. Este programa se transmite todos los martes a las 7 de la noche a través de la emisora Minuto de Dios en la frecuencia 1230 AM. Y a su vez se emite también por el Facebook Live del proyecto donde nos pueden encontrar como arroa Buen Trato en Niña. Seguimos originando este noticiero arquidiocesano desde la parroquia de Nuestra Señora de Belén. Saludamos a su párroco el padre Bernardo Colmenares. El Seminario Menor es otro colegio, otra obra arquidiocesana educativa que tiene la Arquidiócesis de Medellín. Los invitamos a ustedes para que se enteren en la siguiente nota de cómo avanza el proceso de inscripción de cara al año 2022. El Seminario Menor de la Arquidiócesis de Medellín es una institución educativa basada en los valores cristianos, que forma desde la fe como semillero de todo tipo de vocaciones. Tiene como pilares de formación la espiritualidad, la excelencia académica, la vivencia comunitaria y la proyección pastoral. Inscripciones abiertas para el 2022. Puedes comunicarte con nosotros al 217-4000 o a la línea de WhatsApp 321-825-3658. El Seminario Menor te espera. Atención novios, porque este próximo jueves, primero de julio, se abre el periodo de inscripción para las catequesis prematrimoniales. Invitamos a nuestra compañera Luz Malvia Izaga para que nos cuente más detalles acerca de este proceso de inscripción. Bueno, vamos a hacer un recordatorio de cómo es el proceso de inscripción para los novios. Los novios se inscriben únicamente a través de la página www.pastoralfamiliarmedellin.co Las inscripciones se abren siempre el primer día hábil de cada mes. En este caso será el primero de julio. Y el horario de inscripción de las catequesis es únicamente de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde. No se atienden inscripciones en la página ni los fines de semana ni los días festivos. Recuerden que es a través solamente de www.pastoralfamiliarmedellin.co Estamos muy contentos pues por la ordenación sacerdotal de estos nuevos presbíteros. Cuatro en total que este sábado recibirán de manos de Monseñor Ricardo Tobón, nuestro arzobispo, el sacramento del orden sacerdotal. Nos estamos despidiendo desde esta parroquia, Nuestra Señora de Belén, sede de la Vicaría de Occidente, deseándoles a todos un resto de semana muy feliz, que el Señor siempre bendiga a sus familias y a todos ustedes. Un abrazo especial dirige el Padre Diego Díaz. Nuestra Señora de Belén